Saludando al viejo díter Zúñiga Pardo, abogado penalista, defensor de derechos humanos con este fuerte sol de esta tarde, este 9 de julio de 24. Nos saludamos pues al hombre y a Sara Muñoz desde el mirador del Museo Popular de Siloé con esta tarde que todavía está muy calurosa. Ahí se vio pues la cordillera occidental, vamos a ver si no nos hace contraluz para mostrarle lo majestuosa de estas montañas, de estos picos, pico de Pance, pico del Oro y demás picos de esta cordillera occidental. Hoy, 9 de julio de 2024, este fuerte sol, ya pasamos de las 5 y todavía el sol está muy alto. Y así está la montaña mágica de Siloé, hoy martes 9 de julio, hoy es el partido de Argentina, Canadá, mañana el de Colombia, Uruguay. Con estas espectaculares panorámicas, vamos a ver, mirar la cordillera central, a ver si hay algún pico que se vea, no, está muy nublada, no se ve, y nosotros continuamos dándole un saludo fraterno al viejo díter Zúñiga Pardo. Con esta hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, donde estamos despidiendo el viejo díter por esta tarde, este 9 de julio de 2024, con la estrella de Siloé Pardo. Siloé Cilito de YouTube.